Hoy la noche explota, voy por esa loca Hoy la noche explota, salgo de joda Voy por esa loca que me provoca Que me provoca en el goriche y no me deja de mirar La música y el humo que aumenta más y más En el medio de la disco que no para de perrear Más ahora que la I la ve empieza a sonar Cuando te pones bien loca, mami yo a ti quiero comerte toda Es que una baby como tú todos los días no se da Dime por qué tú estás sola Hoy la noche explota, voy por esa loca Hoy la noche explota, salgo de joda Voy por esa loca que me provoca Chicos, voy a la cumbia con la E y la T, la B, la T Ella es mi loca que no para, no para de perrear Cuando yo la miro me tira la señal La noche que explota y ella quiere más Los pibes y las pibas lo van a cantar Cuando te pones bien loca, mami yo a ti quiero comerte toda Es que una baby como tú todos los días no se da Dime por qué tú estás sola Hoy la noche explota, voy por esa loca Hoy la noche explota, salgo de joda Voy por esa loca que me provoca Alan, Chivicón, buena cumbia Con la E y la T, la T, la T Panchito Record Con la E y la T, la T